coña chat coña chat ¿Acaso no será esto un poco de coña chat? No, pero no te estás percatando de que esto se trata de una coña chat ¿Acaso no? Uy Te ha saltado el software de que dones al voice meter banana ¿Quiere que done? ¿Acaso no será esto una coña chat? No, 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 no. Bueno, hacemos el saludo oficial o esto se trata de una coña chat Es que para los que no os enteréis de Twitch, nos hemos puesto aquí el directo de Instagram aquí al lado en el plano este y estamos haciendo subnormal, diciendo coña... Es que es un plano muy de deo. Pero no es un directo de Instagram No es un directo de Instagram cualquiera Yo creo que es una... Es un pof distinto, un pof nunca visto Coña chat La verdad es que nadie... O sea, esto es... Te tienes que echarte un poco más para allá, ¿no? La comedia... La comedia personal O sea, que solo... Este solo lo pillamos nosotros porque nadie está viendo el directo a la vez en Instagram y en Twitch Especialmente, es como lo dirían pelotas En plan, es como lo de tener la... Por cierto, se escucha bien, ¿no, chicos? Gente, ¿cómo se escucha? Que hemos tenido... Hemos... Ahí se nos había... De una cosa, pero ya está... Bueno, ya lo hemos encendido hasta Gucci Gucci Gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se lo das ya bien o qué? ¿Qué pasa? O sea... Rebulinchi ¿Cómo que Rebulinchi? No, no, no Ha venido Monzón también Espérate un segundo Ahora... Ha venido un invitado Bueno Arrancamos ¡Buelcoooom! Ladies and gentlemen A Delirios y Barbarios Episodio 45 ¿Y qué pasa, gente? Estamos malitos ¿Vale? Nos ha atacado El malestar Yo tengo sueño Náuseas Epilepsia Jimmy tiene gripe No sé qué tendrá Yo os comento La situación Para este programa Que ha sido bastante trágica Daniel ha dormido Dos horas Yo El martes Me busé mal Llego 24 horas sin cama Solo he salido hoy Para el programa Y me voy a volver a casa A ver si el brazo mal aguanto Monzón Ha podido venir de mi lado Lo peor que Tiene que entregar Su TFM El travel Que ojalá se le dé bien Sí, sí, sí Y Rubencher Que no sé qué le pasaba Rubencher Ha venido con nosotros También hoy Por favor ¿Qué tal Rubencher? ¿Qué te parece? No ha venido un montón Pero ha venido Rubencher Ahí le tenemos ¿Cómo va, Spana? Sí, le da ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! Pero ¿Cómo dices eso, Rubencher? ¡Qué tío, macho! El que se ría Si es que es un ancha El que se ría del PSOE Automáticamente a Rubencher Se parte lo que pone Mira que contento está Es que es muy bueno este tío Esto, gente Coña, chao Y aquí está Rubencher Opinando de la persona De la izquierda Infavorada en tu opinión Sí Vale, vale Espérate Tú haces preguntas Llegado de Rubencher Vale Vale Venga, dale Rubencher ¿Crees que Israel Ganará Eurovision este año? Sí Ahí lo tenemos, chicos Duras palabras Pero por alguna razón No ¿Consideras que Israel Estado legítimo Rubencher? Es verdad Es verdad No Joder, macho Rubencher Está parco No hay manera No hay manera de que hable Rubencher Madre mía, tío Macho Joder Ayer me vi Un poquito de Comandante Lara Y el otro brother ¿Cómo se llama, tío? El pavo este ¿Quién? Joaquín Otro 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 de destinos Comandante Lara Qué chiste Y había Y tenía chistes muy buenos, eh Es que hay algunos que son buenos Lo que pasa es que La forma de que los cuentan Ya parece cuñado Pero hay algunos chistes Los cuentan bien, eh El de Manolo Manoli La lavadora está calcificada Para la final Muy bueno No, no Rubencher no se moja Mírale Que no Hola Y eso que tiene Y eso que tiene una botellita de agua Pero no se ha mojado nunca Rubencher Sí, tiene un boli también Para Pues para Para usarlo Para usarlo tal Rubencher, ¿para qué es el boli ese, tío? Para pintarte la cara, imbécil Joder Rubencher, macho ¿Sabes por qué no se moja? Porque No es un erito de mar XD ¿Eso qué? ¿Es un erizo? Sí, claro, ¿no? ¿Qué coño es esto? Podemos ser una mezcla entre una rata y... Rarete, no me lo sé Bueno, chicos Rarete Vale, vamos a chapar Yo os quiero explicar Chapamos IG Chapamos IG Chapamos IG ya, yo creo, ¿no? Para que La peña Todos los de Twitch Los clásicos Que Os voy a contar Y para dar un consejo De por qué me he puesto Malo Que creo que es la razón Que le puse en un tuit Anda Ha pasado Lo sé, lo sé No creo que sea casualidad Porque yo el martes Estaba perfectamente a mediodía ¿Qué pasa? Que el martes Paré con mi padre a comer Por ahí en un bar Por en carretera Y me tomé una cerveza sin alcohol Menos de cuatro horas después ¿Qué cerveza era? No sé cómo va a decir Marcas una 0-0 tostada Sin alcohol Una 0-0 tostada Vencaste Menos de cuatro horas después Estaba con 38 de fiebre en el sofá Sin poder moverme Me cago en la puta Y a las cuatro de la mañana Estaba con sudores fríos Dolores de cabeza Dolores de ganta Todo O sea, todo por la puta Y todo delirios de cerveza sin alcohol Por la cabeza Cerró a los ojos Moraleja No hay que ver cerveza sin alcohol O sea No hay que ver con alcohol Todo lo que se pueda Hasta que se pueda Con alcohol Claro Yo lo empecé Alcohol azul o naranja Un par de gotas O si no me sienta mal Claro, eso es Terrible Pero alcohol del potente Del medicinal Del 98 grados Ese, ese del bueno Rubén Cher, macho ¿Tú bebes las cosas con alcohol? ¿Sin alcohol o sin alcohol? Bueno Rubén Cher is no more Se ha cansado de dar Vale, Rubén Cher se ha perdido A tomar por culo Hoy el juego de lógica Es el siguiente ¿Cuál de los dos está peor? A ver, ¿qué preferís vosotros a ver, chavales? En la institución de historia de asociación Encuesta rápida ¿Quién preferiría ir ser? Jimmy Más de 24 horas en cama 38 de 38 y media de febrero Constante Me he alimentado Estas dos días a base de Gelatinas Hostia Pavo Si es lo más indicado Gelatina ¿Eh? No, no sabes nada O sea Pero la gelatina está estipulada Para los médicos Sí Gelatina, pavo Y algún puré que otro O Daniel Lomas Ha dormido dos horas Y bueno Y cosas ilusorantes He dormido dos horas, chicos Me da Tengo el bostezo recurrente No sabéis la sensación esa Del bostezo Bugueado Que no Que ni terminas de bostezar Y no bostezas No para y vuelve Pero, gente Yo no me desanimo Siempre traigo temas jugosos Y temas buenos Es que no fallamos Luego os quejaréis, chat Y aquí venimos a cumplir con el chat Programa para guerreros hoy también Eso es programa de guerreros De guerrear Desde aquí hasta ellos Sí, sí, sí Desde aquí O sea, desde pasando por Lomas Jimmy Hasta llegar a Guillem, Edgar José Olvillos En la cama con 38 Claro está Jimmy A ver, no sé yo, eh Yo prefiero dormir Yo prefiero no haber dormido ¿Seguro? Joder, yo he pasado Yo estoy para desplomarme He pasado 30 horas 32 horas terribles Bueno De querer morirme Vale Esto es un debate Gente del chat Necesitaba Necesitaba quien es Parro Jimmy, yo siempre confié Que lo del Texas era troll Si lo del Texas es la semana que viene, bro O sea Ya dijimos que no era para esta semana Era para la semana siguiente Bro, la semana que viene, claro Lo anunciamos el lunes O sea, no era troll Para los Para el día 7 Para los que no estéis en O sea, esto para los de stream Solo Esto Fíjame, nosotros tenemos ya Un vínculo Más periódico que nos fue Puta el día del padre José, no te enteras En mi media Joder Tío, pues eso Hablando de Sparrow Pensé el otro día Las típicas de Sparrow Es el típico que Y hace esas mierdas Y Me imaginé un meme de Twitter Que Sparrow es el típico Que tiene Tiene una foto En Tinder Con la Torre Eiffel De fondo Y descripción La de Una verdad Y una mentira Nunca he estado en París Oh, la tengo en Ana ¿Sabes? Es de eso Es de eso Es del típico Como el Que tiene una foto De perfil en Tinder De las Torres Gemelas Y ponía Estaba en 2022 Edad 20 No, de hecho no, claro No sé lo que me ha dicho 20 no, 20 ya no 20 justo Se hacía de la 20 ya ¿Te has dado cuenta Que te ha pasado otra vez Otro lapso de cuarentena? Que te has quedado Un clan cuarentena Claro A la hora de contar años Sí, sí Hostia, qué locura Es que nos pasa Más a menudo De lo que creéis El quedarse anclado En cuarentena De hecho Esto me pasó el otro día Claro, mis amigos Están empezando a cumplir 24 años Pues como del 2000 Entonces Entonces en mi cabeza No, en mi cabeza Mis amigos Me sacan 10 años Me explico Me explico, ¿vale? O sea Por ejemplo Chepi Cumplió la semana pasada 24 años Y yo le dije 24 El año que viene Cumples 25 25 Que 25 ya Por redondeo al alza Son 30 No sé si me entiendes Hostia 30 Eh, sí, vale, vale Vale Yo hace dos años Con lo del Kobe Y todo eso tal Y bueno Por circunstancias Hace dos años Me fui de casa rural Y celebré mi 18 Mi 18 cumpleaños Mi 18 año Hace dos años Hace dos años Con lo cual 18 Más dos Son 20 Claro Y realmente Yo hace menos Hace menos de dos meses Bueno, hace ya Hace dos meses Tenía 22 Y 22 Al redondeo que son 20 Ya son dos factores Para 20 22 alrededor Son 20 Y hace dos años Celebré mi 18 28 más dos Son 20 Si yo tengo 20 Y Chepi tiene 30 A efectos prácticos Me saca 10 años Son facts Es que son facts ¿Sabes lo que le has hecho A mi cerebro ahora mismo, Jimmy? Lo mismo que Con dos horas de sueño Esto te ha venido fatal Me has hecho Lo de El truco de Dar billetes A la cajera De cambio Le doy 20 Para que me duras tal Justo Y ha hecho ¿Cómo? Me has hecho eso La de darme el cambio No sé qué Si entrecorta O es mi conexión Es tu conexión Debería ser tu conexión Porque los demás Nos han quejado Decidme si tengo razón Chat O sea, yo Mis amigos ahora mismo Los que van cumpliendo años Me sacan A efectos prácticos 30 años O sea, 10 años O ellos tienen 30 Y yo 20 Es que son facts De hecho yo El día que me quite la barba Que será el día Que igual Si llegamos a 100.000 subs En YouTube Si llegamos a 100.000 subs Nos quitamos todo el pelo del cuerpo En YouTube No Me quito la barba Y tendré 15 años entonces ¿Ves? Paula se molesta Porque se lo dije a ella Así que me saca 10 años De la vida Le hiciste la analogía esta De los billetes Que bueno Se quedó loca perdida Es que son facts Es un puto fact ¿Qué hago yo? Si tú ya eres un viejo Yo estoy en la flor de la vida todavía ¿Qué es lo que hay? Entonces Yo tengo la misma edad que tú Sí Somos de la misma edad Somos de la misma quinta Prácticamente sí Pues estamos de acuerdo Vale Es una conversación Es una conversación esa La de envejecer Para la que no todo el mundo Está preparado Pero yo tengo Yo he traído hoy Otra Otra conversación Para la que nadie Está preparado ¿Cuál? Me voy a suscribir A ver Me voy a suscribir Que se me ha acabado el Gente Hoy Es programa para el recuerdo ¿No? Ya está Gente 29 de febrero ¿Qué pasa? Hostia Es cierto 29 de febrero ¿Tú? ¿Qué? Mira A ver ¿Te has suscrito ya? Puede que sea el único programa De 20 de febrero Que vamos a hacerle Estrella de delirios ¿De 20 de febrero? No, coño Puede que lo sea Pues tiene que caer En 29 Que es lo que ha dado con él Y tiene que caer El lunes puede En 4 años Hacemos otro delirios No sé yo Escúchame ¿Por qué no has saltado? El 29 de febrero Hacemos otro delirios Hola Has puesto hola ¿Qué no has saltado? ¿Cómo pongo para poner mi...? Pues suscríbete ¿Ya me he suscrito? No jodas tú Sí Buenas Se ha perdido La sub, macho No me lo creo No jodas Que no se pierden, coño Que saltan Nos están robando No, yo le he dado A saltar a luego Los que como me tienen Duran más en la vida Yo estoy contigo, Jimmy También tengo 25 55.000 A ver, Juanan Eso no se lo cree nadie Juanan, tú tienes 36 años Y estás más calvo Que una rata 55 es tu talla O sea, lo he dicho Y los dos al revés Lo ha cambiado todo Sí, sí Y 25 es lo que te mide Para compensar Porque Dios Siempre compensa por algún lado Eh, pues eso es verdad Yo creo que La gente como Bivirus Por ejemplo La tiene que tener enana ¿Sabes? Tanto pinchazo ya Tiene que salir No, no Vale Bivirus antes de los pinchazos Se le han quedado como canicas Bivirus Antes de que se supiera Lo de los pinchazos Bivirus es una persona Guapo Antes de de autor mundo Sí Guapo Rico A rico no es tan rico Me la pela Hostia Tiene pasta Tiene pasta Guapo Tiene su vida destrozada Musculoso Me da igual Musculoso Musculoso Escúchame Musculoso Novia Novia guapa Guapísima Novia pibón ¿Es su novia? No sé si su vida Majísima Sí A ver, bueno Eh... No se me la pela Casoplo en Andorra Es de Zaragoza Bust Vale Dios tiene que compensar Por algún lado Le ha tenido que dar Una polla enana O sea No puede ser así De guapo Fuerte Atlético Rico y todo Y tener un cipote Gigante encima No puede ser Se morirá a los 32 Si no los tiene ya Es que claro Esa gente es la primera Que se quita de en medio Dios Y dice Es que me he gastado Mucho en ti Ya Claro, claro No, no No me ha dado fruto Hay que darle cosas Hay que darle hachazos No, hombre, no Dios Dios No seas hijoputa Es como cuando tú En tu equipo Llevas a un jugador Muy fedeado Llevas a un drive En 20-0 Ojalá Todas las ultimas van a él Entonces va a morir antes Que el resto ¿Tú crees? Igual un malficio ahí ¿Tú crees que lo que necesita Este programa Es meter referencias Del League of Legends Ahora? Es justo lo que hace falta Dani Igual le huele el pozo Claro, claro Algo así En plan Le tiene que oler El ojete a mierda Aunque tiene Igual tiene los pelos De los chavacos Pelo muy largo Y muy liso Que da mal rollo Aunque bueno Se le vio en la velada Que no Que cabrón No tiene ni un pelo Por el cuerpo Es una puta escultura Va con el láser Hecho ahí hasta Tiene tatuajes Minimalistas De los que molan ahora Guapete No me lo quiero follar No se ponen ni calcetines Para que no le dejen marca Fíjate Delicado que es No sé si se la ciente Va con la polla Duerme sin calzoncillos Para que le crezca la polla Los siguientes son referencias Del Dota No, no, no Dota Hostia, mano, mano Le cortó huele el pelo Bueno, ya paramos ¿Vale? Todas referencias así De repente Está duro Como la roca Vale Bueno ¿Sabes que yo un día Estuve durante una hora Intentando hablar con mi novia Sin que ella se entrara Con frases de personajes del LOL Hostia, pero ¿Cuántos repertorios te sabes? Pues lo fui buscando Ah, vale Pero por Whatsapp Claro A lo mejor decía algo gracioso Y yo buscaba una frase de Shaco De Ja, ja, ja Diversión Algo así Y de repente Has caído en mi trampa Hay que sacar a la perra Con el frío que hace yo Duro como la roca Ahí tiene bien la de Marchar, 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 marchar Así Lo conseguí Lo cual, o sea No es tan difícil Es mucho más difícil Cuando no tienes novia Claro O sea El La mayor complicación Para hablar a tu novia Con frases solamente del LOL Es tener novia Y que aguasres las cosas Es un puto Una vez ya No es tan difícil Porque vas buscando Y siempre hay alguna pega Porque para el frío Tienes todas las de Bravo Tienes todas Sí, sí, sí El protector Sí, sí Del Fidel tienes un montón La de Juego sin sonido Tampoco les escucho Pero Fidel ¿En serio? ¿No juegas sin sonido? Traoreas, cabrón Siempre Los vaquios No los escuchas No, pero Fidel tiene frasones Fidel tiene la de De barrota Sí, sí Fidel tiene mucho Tengo la de choga De nom 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 Que hay de comer Hay de comer el paquete Nom 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 Pero con audios Con audios roleándolas Claro A la hora Paula Diciendo Este tío está loco Es que con audios Tienes que poner cada vez Una voz Claro ¿Y esta? La de Fidel Ponte detrás de Brown Oye que Que me voy de fiesta esta noche Que se pone la cosa picantona Y te manda un nudo Y dice Ponte detrás de Brown Este escudo te protegerá Follando No Follando se pueden usar muchas Sí Sí Que teme a las profundidades Nos veremos en la grieta Lo importante No es el tiempo que tienes Sino cómo lo usas Ese seco Sí Bueno vale Fuera nicho lol Pero Eh gente Vale Un melón para el que No todo el mundo está preparado para hablar Así que Abstenerse Los que no seáis Esquizofrénicos locos del chat O sea todos No Todos lo son Claro entonces Quedaros Sí Vale Es un melón Es un melón Controversial Un watermelon Me jode No ser bisexual Nos comemos la boca Ya lo eres Ya lo eres Gracias ¿Por qué? ¿Por qué no te jodes? Vale Vale Me explico Vamos a desarrollarlo esto un poquito Te jode Te levantas y dices tú Ahora cómeme una puesta Bro Me fliparía Tienes mazo de mercado En las discotecas En todas partes Aumenta tu Tu probabilidad De disfrute Por noche O por En general Yo lo veo como el doble A nivel sexual Yo lo veo como el doble de posibilidades De que te rechacen Claro es que es la visión de un ganador Y la de un perdedor Claro Como los pingüinos Literal Pero ya no solo eso Por cierto Datos de pingüinos Eso Robada histórica Si os metéis en el ticto de la resistencia ¿Qué ha pasado hoy, macho? Dicen Los tres mismos datos Haciendo el chiste El mismo chiste De fake news al final El mismo chiste No me lo creo, tío ¿Acaso la resistencia son fans de delirios y barbaries? ¿Acaso hay un guionista Mirando los programas con una libertad Diciendo ¿Acaso hay algún guionista La resistencia en el chat? Es que ha sido copiada Histórica de clip O sea Yo cuando me lo pasaste Dije A ver, no pasa nada O sea, da falta de pingüinos Lo sabe todo el mundo Lo puedo buscar Pero que los chistes Sean lo mismo Y que empiece igual Porque yo empiezo el clip diciendo Es que los pingüinos son unos hijos de puta Y Grissan dice lo mismo Es que como Son demasiadas coincidencias En las que todo es igual Pero bueno Bueno Yo Robando El Robin Hood inverso Robas al pobre Paso al rico No, no El hijoputa Eso se hace El hijoputa de toda la vida Robin Hood Bueno, lo bisexual Iba a decir Una pedazo de barbaridad ¿Quién la cabrón? La digo La digo Bueno, lo del Robin Hood inverso Iba a decir Hacer el moro ¿Qué es el moro? ¿El moro? ¿Por qué? Coño, me lo roban a los viejitos ¿El moro? Ah, bueno Yo quiero pensar que roban por necesidad Yo la gente que roba Quiero pensar que es por necesidad Pues como lo de la resistencia Que no tienen de nada Ya están No tienen de nada Que me ha vibrado el móvil como cinco veces Tan solo tienen un contacto Igual Sony Solo tienen un contacto multimillonario Con Movistar Ya me han despedido Te va a quedar Te va ¡Pam! Cayó el telón Se acabó todo Perdona, tenemos un acuerdo con Tal A ver, bisexual Es que No, no Pero ya no solo eso O sea Me gustaría que me molaran las gordas O todo tipo de gente Vale No lo entiendan mal En plan las chicas O las O las O las pollas gordas Ambas Cuanto más te mola En plan mejor Que te gustaría no tener filtro Me gustaría no tener filtro ¿Sabes? Y de aquí quiero decir Los que Os ocultáis los filtros Y no los lleváis a cabo Por lo que dice la sociedad Sois imbéciles O sea Estáis chetaos Podéis pollaros Lo que os dé la gana En plan No os justifiquéis ante nadie Sí Te has tirado Que te has tirado la fea Y tú no Y tú no has tenido cuajo Para hacerlo Yo lo he hecho Y me lo he pasado de puta madre Y estoy orgulloso Tu apodo sería la diabetes Desarrolla Porque no vas a dejar gorda sin tocar No A ver A ver A ver Es que claro Siendo tres Porque ahora Ponemos el problema de Monzón Ya no está Mira tú No, general No, general No, general Estoy cogiendo Es que si sube Mira está Monzón ahí ¿Qué dice Monzón? Está Monzón Que ha venido y no se lo cree No se lo puede de puto creer Está mi padre Llorando en el salón Pero bueno Que Al final Los gustos Dicen que De pequeños somos todos bisexuales Pero por las experiencias Que tenemos y tal Es que son entrenables Los gustos Es que yo lo creo Yo lo creo también Pero por eso Me he planteado Pero tiene que depender De las cosas He pensado un plan de acción La siguiente payaringa Que os haráis, gente La primera costará Pero La primera costará La primera Los últimos 30 segundos Un nabo En toda la pantalla No, un hombre apuesto Un tío Un giga chat Te pones a drug pit en roya Vale Un extra Un extra de 300 Claro Ahí, pa Ahí, man Y la primera Las Ah Ah Ahí te tapas Claro La segunda Ya Ponte un tío En un vídeo En acción ¿Sabes? La tercera El vídeo entero Y la cuarta Que te hagas ya Intentando reconvertirte En bisexual Eh Traijardea Entera la paja Viendo cosas de hombres Pero Claro, en tu cabeza Tendrás que imaginarte Las de mujeres Y así Y si vas así Forzar bisexualidad Fuérzala Bro Fuérzala Se podrá Como la cerveza Igual quien te puede gustar La cerveza se puede hacer La primera birra no gusta La primera polla tampoco Claro, claro La primera birra No le mola a nadie Imagínate que te lo diera A probar tu padre En un cumpleaños De tu primo Y te diga Si esto no te va a gustar La primera vez Pero Te la da tu tío No en la comunión Claro, cuando seas mayor Ya te gustará Entonces, claro Si lo vienes así La primera Todos los gustos se muerdan La primera te la da a probar Tu tío en la comunión Claro Y luego la primera cerveza Pues te la beberás Con 18 años Es como el sushi Y todo el mundo pone tú Dice que está muy bueno A ti no te gusta Dice tú Ya te gustará Pues te la voy a comer Una polla Claro, ya está Me voy a comer una polla Que igual es la otra 20 pavos En el buffet libre de polla Que me gusten Oye, me molaría Me molaría ser un precursor Que esto Se fuera Vale Fuera de la locura Y de las gilipolleces Tiene todo el sentido del mundo Para que esto en un futuro Sea una teoría Perfectamente válida De poder conseguir Hacerte bisexual A ver, no hace falta O sea, al final Yo creo Es que me parece una tontería Esforzar un gusto Pero sí que Es una tontería, efectivamente Sí que creo que Según Ahora ya Un poco más serio Según la sociedad avance Habrá un Porcentaje muy alto De la población Que será bisexual Karen, pero ya no solo bisexual Tío Que te gusta Una persona Sea lo que sea Que tenga Cánones Que no sean Lo regular A lo que le guste La sociedad Tío Y hay gente que lo oculta No sé Pero bueno Que eso Que tú Ya te digo Hay gente que Tío, que no Enseña No le presenta a la novia A los colegas O va con una chica Por la calle Y no la coge de la mano Si la novia te tiene que gustar a ti Mientras que sea más O sea, tu colega Tiene que caer bien Más que Claro, sí, sí Pero ya en este Tío, bro Que luego cuida con tu colega Que le gusta a tu novia Sepárate de aquí Polos A mí me mola mucho Ese nivel de coñas De contar Pero bueno ¿De qué? Cuida con tu novia Que como un día Se le queda un lápiz Y Es mi milde opinión A ver, a ver A ver Si los gustos se pudieran forzar Todas las tías Fueran lesbianas Es mi milde opinión Sí, por eso no queremos Que este podcast Lo vea mucha gente O que nos vamos a quedar Más solos que nada macho Te quiero preguntar Ya que has dicho esto Que los gustos se pueden forzar Y tal ¿Cuáles han sido tus tres Crashes de la infancia? De videojuegos O de pelis y tal Yo tengo tres clarísimos Históricos Buah, yo tengo uno Que es muy turbio Buah, tengo Creo que todos son turbios Ahora dices La roca de Art Attack Vicente Van Coco ¿Se llamaba así? No, esa era la palmera Sí, sí La roca era el cabezón Cabezón ¿Cuáles eran? Ya te digo los míos Arenita Raro Raro De pelotas Tío, no sé por qué Ahora es que me gustaban Como las chicas Con un toque masculino ¿Sabes? Y Arenita Arenita tenía ese toque Como masculino De colega De cada cara No sé Normal Ahora me como las pollas cruzadas Nada Hostia Brandy de Brandy De Mr. Wix Vale La hija del Dr. Dofes Pero tiene también ese toque Esa aura masculina Y el puto Per Ponteaba con ella Ceo Se acaba con ella ¿Sí? Y Ceo del Mewin Colladito Yo me llevo a la chica Colladito aquí Y para atrás Pero a ver Grande Plumero Plumero Perri y los Nitorringos No, Perri y los Nitorringos no Vale Y ponemos una tercera Ah, la La del Hotel Transilvania Tío La hija del Santiago Segura La hija La hija del vampiro Sí, nos hemos llamado Tío El Drácula No tiene otro nombre La Drácula No sé Vale, pues la hija La chica esa Esos tres Esos tres Esos tres como que Ya, me raro A mí me gusta La hija delidente Se fumó algo Está más malo que nada, bro Estamos hoy Hoy he dormido dos horas Y mi colega está Llevo Sí, sí Llevo O sea, me tomo un paracetamol Antes de venir para aguantar Y ya está Pero bueno, ojalá A ver, me fuma algo De hecho, yo ni fumo así Te digo los míos Para mí son muy top Claro, es mi opinión No voy a decir que me piden una mierda Encima yo creo que son Son más estándar de Series famosas Hostia, eso es un melo muy interesante Uno Ahora hablamos Uno Chat, Bancan C17 De Dragon Ball No he visto Dragon Ball nunca Pero me imagino a la tía que es O sea, es la típica La rubia, pero con todo Sí, sé cuál es Era un androide Así que cuidado con la IA Me llega el momento, eh Cuidado Vale, me lo imagino Después Métete en el plano, pedazo de capullo ¿Eh? Métete en el plano Después Megara De Hércules De Hércules Vale Qué pedazo de tía, eh Joder Como me gusta a mí que me engañen Esa te tiene que meter unas hostias follando Joder Es que Estas cosas No las digo con mis colegas Pero no No debería decirlo en Aquí Y ¿El último cuál era? El último Tío Ah, no La última es Milena de Mortal Kombat Joder La boca está aquí Pero Milena es terrible Mortal Kombat hay un montón Ya Y Milena es la peor Casi Cage Mejor Deborah Cassandra, Cage, es God Deborah Nabos también mola, eh Y la última es Bloom De las Wings También Pero Bloom La versión oscura Cuando la Cuando la corrompen La bruja Si se tiene el traje negro Eras muy gay de pequeño O sea, tía ¿Cómo te sabes eso de las Wings? Yo veía mucho las Wings Yo veía las Wings Hasta que metieron los chicos Los novios ¿Metieron novios? ¿Cómo que dices? Me dijiste otro gallo en el corral Ceo Nosotros no somos tus colegas, Dani Pues en verdad, sí Es que en verdad Los que estáis ahora mismo en el chat Si son mis colegas Yo lo admito, a mí me pone La verdad Sí, la verdad O sea, ahora mismo Probablemente por cualquiera de los del chat Me partiría la puta Seguramente Por el O sea, de Mortal Kombat Es que en Mortal Kombat Antes, en Mortal Kombat 9 Iban todos con unas dimensiones Que no se podía aguantar O sea, gastaban más píxeles En tetas Que en el resto Literal Es el 9, ¿no? El que El tocho Claro, porque en el 10 Milena Ya no No, pero ya En el 10 Yo tengo el 10 En el 10 Milena Da mal rollo, cabrón En el X Pero se vayan siendo Todas muy voluminosas Ya en el 11 Ya se calmaron Y en el 1 Ya se han calmado mucho más Ya han metido Pegan el feo duro Pero en el 9 O sea, en los juegos antiguos De Play 3 Sí, sí, vamos Se han hecho un Karol G María Becerra Y un Miko Más o menos En escala de voluminosidad Vale, ¿cómo es Karol G? Karol G con la que más Sí, ¿no? Han ido bajando Sí María Becerra Se ha puesto dos globos Vale, pues Emilio Vale Eh, yo soy nuevo aquí Pero os Llevo siempre en el coche Joder, señor Frías Señor Frías Qué maquinón Señor Frías Mal día para aparecer hoy en el chat Día duro Princesa Kitana y Milena En todas las fotos de archivo Es que la princesa Kitana es God Kitana también me suena así La de la De Mortal Kombat Sí, la de los Ah, la de los abanicos Es verdad Joder, la he confundido con Akali Muy cruz Akali Akali es como Milena Sí Es parecido Bueno, tiene la venda Bueno, que has abierto un melón Ahí Ya que estamos deconstruyendo El ser humano como entidad Y estamos hablando de cosas De las que la gente no está preparada Para la conversación ¿Tú dirías que objetivamente Tienes opiniones que no son buenas? Opiniones que no son ¿Sabes? Por ejemplo Mi color favor Mi comida favorita Eh Son Es el apio Objetivamente Abstráete como ser humano Es una puta mierda De comida favorita Sí Vale Eso A eso me refiero ¿Tienes alguna de esas? A ver si que alguna vez Muchas las hago por molestar De hecho es que Yo Mis opiniones Yo creo que las opiniones más de mierda que tengo Son con el fútbol Pero es que Pasó hace poco Pasó en navidades Estaban jugando el Madrid contra la Almería Y iba perdiendo Y marcó el Madrid un gol Por no sé qué Una falta anular No sé qué Yo sin ver el partido ni siquiera Plata pues lo puso por el grupo o algo Y dije yo Ha sido un robo histórico Ya está el Madrid otra vez tal Y puse eso y me fui Sin ver el partido ya se puso Es un comodio Puede decir eso Es un imbécil No sé qué Pero eso es hacer el diablo Eso es hacer el mal por el mal Con fútbol Alguna opinión que digo ¿Cómo es el Atleti? Yo pienso que Que el guaje es Top 5 delanteros Centros históricos Es una opinión de mierda Es una opinión de mierda Pero tú la crees Pero yo la creo O sea yo la creo porque Yo o sea Yo soy de la esta De valorar No creo ser tan delusional En nada No yo creo que sí O sea Creo que el rol de Alecari Es el El más mierda del League of Legends No siento ¿Cuál es? No Hay que arreglar más roto Son fakes Vale creo que Creo que el equipo de Airetics de Alec Se va a volver a estampar Eso no es una opinión Eso es un fakes Es un puto facto Es un puto facto Es un puto facto Dani Smith en Lond Dale y juega de todo Pero de todo es muy malo No soy jungla cabrón Vale de jungla es muy malo No soy muy malo de jungla Y de support también No soy muy De support soy muy malo De jungla no soy muy malo Soy un puto esquizofrénico Soy buenísimo Bueno soy buenísimo Tampoco Nada como cascársela Con la princesa de Mario Bros De la NES en la pantalla Vale De la ENS Vale 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 Yo opinión de mierda Pero lo creo firmemente La PSP es la mejor consola portátil Buah 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 Lo creo eh Lo creo eh Lo creo eh Que no te lo compro nada eh Me la pela Ni Game Boys Por los juristas Yo es que la Game Boys Ni he jugado No me ha llegado La de que a mí te fue la PS Vita Eso sí Para mí la de Nintendo DS Vale 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 Otra opinión Otra opinión Que creo firmemente El mejor Dark Souls Es el Medieval ¿Sabes cuál es el juego El Medieval? Dos No 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 Soy muy malo O sea imagínate Yo con lo malo No 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 es que no es el Darsus Plan es un juego Que salió en 2007 Que es Un DLC o Bro que coño Una pedazo de puta mierda Mira te lo voy a enseñar Buscarlo gente Medieval Mira A ver Oye las pilas de este teclado Son infinitas Literal Este puto juego Buscarlo en internet Gente Míralo Plan mira el pavo este Esta mierda Esta para PS4 El remake Cuidado Pero esto yo jugaba en la PSP Y esto si que era Esto si que era más jodido Que un Dark Souls Un boss de estos Yo con 8 años Jugando un boss de estos Te jodía la tarde Me pegaba vamos Un puto mes entero Intentando pasarme el boss Hasta que veía a mi primo Y me lo pasaba a él Mira 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 Si que tiene Tiene rollo Es que es el mejor Dark Souls Ahora bromas Medieval es Una obra maestra De la época No no es atemporal Medieval Es como el Ratchet Bueno de PSP La PSP tiene el Ratchet Clank God Dexter God Yo en la PSP usaba el Crash Bandicoot De PSP God El El de WWE No jugué yo No he sido Odio Los juegos de deportes Bro En general Ni Maris Con el que los Juegos Olímpicos Nunca jamás Se ha visto El Brawl Stars Como lo del balón Lo del fútbol Que eso es de coña O sea Maris o ni que los Juegos Olímpicos Cada cuatro años Sacas el mismo juego Le añades un poco tal No sé qué Le mejoras el poco Lo gráfico Pum A la venta Top 10 juegos más vendidos De ese año Y te la pela Es como Si claro Lo bueno es sacar un juego De un evento Te recuerdo Te recuerdo Que el podcast Más visto en España En Youtube Ahora mismo Es el de El similar éxito ¿En serio Más visto? Sí En Youtube Sí Bueno Sería igual El segundo Es un top 5 Estamos hablando de un top 5 Este coña Con el mismo juego Todos los años O sea que Está guapo el juego Es un juego Que siempre viene Juegos que siempre viene Bien tener ¿Por qué? Skylanders No Me refiero para un juego Porque en algún momento Vas a querer jugar Y vas a agradecer Que lo tienes Vale Sé cuál es Sé cuál es ese No solo para ti Solo Porque va a haber un momento En el que van a ir A casa Y vas a querer jugar Mario Kart Mario Kart 100% Hay que tenerlo Vale Yo tengo dos más Uno Tiene que ser Minecraft Siempre instalado En el ordenador Sí porque en algún momento Te calientas en un servidor Con tus colegas Sale Siempre cae Siempre cae Y Dead by Daylight ¿Lo habéis jugado? No Es el La mecánica es muy simple Supervivencia Uno va de asesino Cuatro de supervivientes Los supervivientes Tienen que arreglar motores Que permiten abrir la puerta Y se escapan El asesino Matarles Es un pueblo duerme Un pueblo duerme Pero hay skill Porque puedes dollear Hay persecuciones Hay asesinos que Te meten scrims Te pillan los cuatro colegas En plan Estáis echándoos la solo Q ¿Vale? La flex Los cinco Rallaos Ya Estáis hasta la polla Del puto LOL Se va uno a dormir Los cuatro A follarse el DVD Toda la puta noche Te metes ahí los cuatro A oír de un puto guiriman Malísimo A vacilarle tal Otro que sea un puto tryhard Que hay asesinos Que son clásicos de películas Está el scrim Que el scrim Tiene una pasiva Que es que si Se te queda acechando Te mata de un hit Que tienes varios Hay varios Y claro Y tú estás Moviendo tal Y lo ves ahí Agachado mirándote ¿Sabes? Muy goto Gracias por el prank Señor Frías Esos tres Yo diría que siempre Tienen que estar ahí Yo te diría Cien por cien Yo he pensado más en Algo para jugar físico Cuando vengan Mario Kart Claro ya Siempre ven FIFA Porque un torneo de FIFA En alguna vez Siempre te va a caer Siempre Es que no he sido Nunca nada Es que Tío Un torneo O sea ¿No qué hacemos hoy Italia? Un torneo de FIFA De un domingo tarde Cuatro horas Braquet de competición Banear No vale jugar Ni PSG Ni Bayern Estaban muy rotos Eso no vale Ni Manchester City Vale Eso es juego Tardeno de la tarde Y Paja entre colegas Importante Para Aminitas también Mario Party Mario Party Con la familia y tal Siempre tardan de la tarde Un trivial bro Es que soy de juego de mesa Yo tengo devoción No tiene nada que ver O sea Un Mario Party es Pues un party Pero no Pues no es igual Los minijuegos Te he roto eh Estamos con videojuegos No juegos de mesa Es verdad No pero es que Porque te digo De by Dayla Pues vale Apaga la cesta de tu cocina Y a ver quién mata tu madre antes Cuchillo Claro No lo podéis No pero El bingo es una mierda Salvo que vayáis a cenar Que está muy barato Estaba pensando En juegos así Cena en bingo Es un modo propio Cuidado Pero cuidado Si hacéis eso Por favor chicos A ver si te vas a enganchar A cartones Importante Estrategia clara Que es Ir al bingo Pago dos pagos Por mi cartón Ceno Menú Por tres cincuenta Que incluye Primero, segundo y postre Más un cartón Cinco cincuenta Ceno Y ya está El cartón hay que pedirlo Justo a la hora de cenar Porque si pides uno antes Te piden pedir otro Y solo echarte uno No botes Como juegues más Te va a costar más jala la cena Es uno O O O O ligarte a una A bolilla O podéis seguir jugando cartones Porque ¿Y si os toca? ¿Eh? ¿Y si toca? ¿Y si si? ¡Ah! ¿En qué bingo te ofrecen cena? ¿Y cuándo vamos? ¿Eres de Madrid? Once José Nos vamos a uno de una ¿En qué bingo te ofrecen cena? ¿Y cuándo? O sea, en todos los bingos El disco de los colegas ¿Ves? Yo soy más de ese rollo Yo creo que la mayoría de bingos A la hora de cenar Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar ¿Sabes? ¿Sabes qué juego podría volver Para esas situaciones? Among Us Among Us No es porque no me gusta mentir O sea, no sé mentir bien Pero eso no va de O sea, bueno, sí va de mentir Va de mentir A mí me gusta Si yo roleo A mí rolear sí que me gusta Porque como no es mentir Porque no soy yo Estoy roleando Pero No, pues rolear de tripulantes No es igual No es igual No estoy roleando con gente Que está roleando Estoy Definiéndome que no he sido yo Entonces No vaya a ser la role, Edgar Es muy malo Vale, él se ha un calentado Hijo puto Yo arruina vidas Concejoso de BCN No pilla el ejemplo Pues no sé qué más Tío, qué más videojuegos Decir así para tener Presente O sea, un Wii Sports Molaba Rollo También clásico Es que yo no sé a qué jugaba ya Es que yo jugaba una de mierdas ¿Sabéis cuál es el Monster Lab? No ¿Sabéis cuál? No Es un puto juego, tío Es la mejor estética de videojuegos Que he conocido en mi puta vida O sea, no exagero Al igual que te he dicho Que el Medieval es el mejor Dark Souls Y no he Y no he Termeado Ni un puto Grado De terme De aficación Vale, pues esto No te exagero tampoco Que el puto Monster Lab Es el mejor juego La mejor estética que hay En el mundo de los videojuegos Es Hay como tres zonas Principales Reino de la alquimia tal Que es todo alquimista tal Luego vegetal Que es como todo vegetal Y el condado Que el condado es como Con piezas tecnológicas Y no sé qué Es un juego De A crear tu monstruo Que ahí Te encuentras varias partes Y le pones Le tuneas ¿Sabes? Le pones dedos de tal No sé qué Y físicamente se ve Súper guapo Pedazo de puta pasada De videojuego Y los bosses O sea Es como Tienen la estética de Pokémon Folladísima Pero por cien Por cien Si te molan el rollo Los Pokémon De que guapo Este es tipo dragón Y tiene atributos de dragón No sé qué Este es tal A ver caray Un Pokémon Es una puta silla Vale Bueno Pero este puto juego En plan ¿Sabes qué pasa? Murió Murió Creo que de hecho Que lo maté yo Porque lo jugué Como 12 años más tarde De que saliera Murió Y murió bien Ese juego Joder Murió Me cago en Dios Murió con la puta cabeza en alto Se metió Vamos Miró la pistola Se la metió en la boca Y apretó el gatillo Y se mató Ese juego murió muy bien Lo que han dicho Wii Con su app Para familia Espectacular O sea La Wii para jugar en familia Es lo mejor de la salida Y luego Tengo un trauma histórico Después Just Dance Y Sing Star Son los juegos más Subjetivos Subjetivos Objetivos Del sujeto Bueno ¿Cuál es cuál? Ahora me va No Claro Sí Lo está diciendo bien Claro ¿Qué quieres decir? Le iba a decir Que es el juego más subjetivo Porque el mismo juego Si juegas con alguien Que es una mierda Te vas a pasar fatal Pero si juegas con alguien Que es God Te vas a pasar genial Lo cual depende mucho De la persona Es subjetivo Pero eso no es subjetividad Lo contrario No Algo subjetivo Es algo que es Tu opinión Algo variable Claro Que depende de ti Claro Algo subjetivo Es algo que tú opinas Pues el juego Es un juego Subjetivo Porque Algo subjetivo Es que cambie Dependiendo de la persona No Algo subjetivo Es algo Que no es una verdad Absoluta Pues está Este es un juego Que no es ni bueno Ni mal Es un juego subjetivo Me la está colando Es un juego subjetivo Porque depende Con quién juegues Te lo vas a pasar bien o mal Alguien en el chat Que sepa la razón de esto Eso es objetivo No No es objet No es target En plan Estáis jodiendo la tarde Chaval No Fuera bromas Fuera bromas Fuera bromas En plan No puedes decir Que es subjetivo Si juega uno Que juega bien Te lo pasas bien Y si juega uno Que juegas mal Te lo pasas mal Eso no es subjetivo Entonces es objetivo No Que no es ninguna Objetividad Imparcialidad Eso es Efectivamente Este juego no es imparcial Es variable Grande Es parcial Que no Pero que no Es variable Dependiendo de las circunstancias Claro Eso es Pero eso no es subjetivo Yo diría que sí Bueno Porque al Just Dance Subjetivo Espera Subjetivo es la opinión de alguien Objetivo es que Que es de nadie O de todos Ya está Es un juego subjetivo Es que Depende con quien juegues Grande Es con saldillo Pero Has flipado Deja el equilibrio de menta Que sí Escúchame Dale Dale Al Just Dance Si juegas tú con alguien Que es super tryhard Y baila bien Y quiere hacer todos los pasos bien Te pasa de puta madre Porque intentas hacerlo tú Y guay Si juegas con alguien Que está así con el mando Y hace así Es que yo juego a reírme Es una puta mierda No, pero si juegas a reír Te juegas bien Claro, claro Y hacer el mongol Y hacer todos los pasos bien Y salir sudando de la canción De pedir vaso de agua Y ya está Y agua que agüita con limón Para las agujetas Porque hay que cantar otra Porque Katy Perry No va a parar Tienes que jugar así Pues si juegas a jugar mal Nadie se lo va a pasar bien Por eso es un juego subjetivo Eso es que Es un juego subjetivo Y punto No lo es Sí, lo que lo es No lo es Eso no es que sea subjetivo No es que sea subjetivo Es subjetivo En cuanto Vamos a ver En cuanto a lo bueno que es Subjetivo ¿Qué tipo de palabra es? Anatómicamente En plan Fonéticamente Es un adjetivo En plan Esta opinión ¿Qué es algo subjetivo? Algo subjetivo es Pues que El Yo qué sé Que mi color Que la mejor comida Es el atún Eso es algo subjetivo ¿Qué tiene que ver eso Con la etimología de la palabra? Pues que no se puede emplear En el Just Dance Es un videojuego Subjetivo Sí No, tío Sí que se puede Me cago en la puta ¿En serio? Es un juego Claro, tu opinión es subjetiva Pues Claro Un puto juego subjetivo Al igual que una opinión subjetiva Bueno, porque es subjetivo Porque si juegas con alguien ¿Por qué es subjetivo? Te lo pasas bien Porque depende Porque depende de tu entorno Te lo vas a pasar bien o mal O sea, depende de tu entorno En el que juegues Al igual que una opinión Una opinión depende de tu entorno Te estoy criticando Pero no encuentro yo tampoco la palabra Pero esa no es Esa sí es No es esa palabra Te estoy criticando Pero no es esa palabra Azuro Pérez Roberto Tiene que venir el sitio Bro, que venga No Le voy a llamar Yo creo que sí Llama a alguien que sepa cosas Vale Llama a alguien Es que no sé si se lo va a escuchar bien Va, tiramos de agenda ¿A quién podemos llamar? Yo creo que este No te llaméis a ese No te llamamos Gente Él hace tan gana Vale, mira, mira, mira 11 José No hace falta llamar a nadie Lo objetivo y los subjetivos Son términos que se usan Para describir El modo en el que hago Puede percibirse Las cosas objetivas Son aquellas Vale Entonces tengo yo razón El juego es subjetivo Porque puede percibirse De distinta manera Si juegas con alguien Que va a tryhard A con alguien que no Que se la puto pela Esos son facts Con lo cual tengo razón Yo Tenéis razón los dos Los dos No Tengo razón yo Y punto Bro, bro, bro No Nuestro opinión sobre el juego Es subjetiva Sí Nuestro opinión sobre el juego Es subjetiva Pero que el juego Sea subjetivo No es subjetivo Vale El baloncesto es subjetivo No te jode Si juego con gente Que va así Me lo paso mal Y si juego con gente Que es la polla Y me río Me lo paso bien ¿Eso es un juego subjetivo El baloncesto? ¿Entonces todos los juegos Son subjetivos? Me cago en Dios Que no El baloncesto Tú te lo puedes jugar Bien para el personal Este tipo Este tipo está pa' encerrarlo ¿Eh? Mierda son los dos Vuestra opinión sobre el juego Es subjetiva Uno lo cataloga No Un mismo hecho Según la persona No diferentes hechos Tío Tío Porra coñas ¿Quién puede saber esto? El juego es subjetivo Dependiendo de cómo lo enfoques Mi madre Las madres saben de todo Llama a tu madre Llama a tu madre Llama a Chip Llama a tu madre Llama a Chip Llama a Chip Mario Casas Llama a Mario Casas ¿Tú tienes el teléfono de Mario Casas? Pues no lo sé Puto lo mando me eres Se la voy a preguntar yo Pero es que no sé Si se va a escuchar bien en el micro ¿Se escucha, gente? Le decís si se escucha bien Bueno, se oye una mierda Pues sí Igual alejalo un poco Igual y lo coge Imagínate No me jodas tú Porque una vez que llamamos a alguien No lo coger Chepi, hijo de puta Llegamos a Darío 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 no tiene que saber No tiene que saber No sabemos No vamos a molestar a Darío para esto Chicos Está feo No, a Darío no Pero a... ¿A Kets? ¿Alcejas? Ahora es lo que no tengo el teléfono Brother ¿Alcejas igual, tío? ¿Llamó alcejas? ¿Keo? Llamamos a Kit ¿Por qué tienes todos esos teléfonos? ¿Keo? ¿Quién es ahora quién es? Eres un puto random O sea, te han filtrado Mazo de números Y vas tú No es un puto random A Kit que le hice un juego de lógica el otro día Sí Justo Justo, chat ¿A Peter Goldstone? ¿A Alexis Togitano? El hermano seguro que lo sabe Hola, Rafaela A ver, a ver Llama a tu madre No Mi madre está ocupada Pero hay que poder solucionar esto ¿No os ha sonado raro a vosotros? Por favor Yo sigo en la mierda que lo he dicho bien Por favor No puedes referirte Que el Just Dance es un juego subjetivo Yo no lo he definido como un juego subjetivo general He dicho El Just Dance Se podría decir Pero que tiene que tener una palabra eso Tiene que tener una palabra En plan, que dependiendo de la experiencia Pueda ser un juego bueno o malo Pero no Eso tiene que tener una palabra Sí, subjetividad Una polla y gorda El GPT no lo sabe Así que no existe palabra para eso Eso puede decir que es un juego Vale, pues Vale Eso puede decir que es un juego subjetivo Subjetivo Claro Ya, pero Pero en este caso Vale, es un juego del Ibar Lo hemos calificado nosotros Juego del Ibar Que si juegas con gente buena Te lo pasas bien Y si juegas con gente mala La subjetividad no se encuentra en los juegos Sí Porque Es verdad Es que es verdad No, vamos a ver No, hay juegos que son objetivos Porque me refiero Hay juegos Por ejemplo Tú te metes a jugar al God of War Y te lo vas a pasar más o menos siempre igual Porque es objetivo O sea, un juego single player es objetivo No O sea, el LoL Más o menos Siempre te vas a pasar igual Más o menos Bueno, bueno El Jazz Dance Cambia radicalmente Toda experiencia De si juegas con alguien con ganas A si juegas a alguien sin ganas O alguien que te dice No, yo no quiero bailar Porque se me va mal bailar No Cambia completamente Suena raro, de verdad Que suena raro Pero suena raro No hay fallos técnicos, ¿no? Hostia, esta pregunta queda de fumar Pero histórica, ¿eh? No, o sea Suena raro Pero suena raro en plan en contenido No Preguntamos a Alexa No el sonido, ¿no? Alexa Alexa ¿Se puede decir que el Jazz Dance Es un juego subjetivo? Hola Por supuesto que no El Jazz Dance Es un juego Alexa, cállate Es una mierda de opinión la tuya Venga Deja hablar Alexa Imbécil, cabrón Que estaba diciendo Me estaba dando Vamos a ver Me estaba dando la puta razón Vale, pregúntela otra vez Venga A ver Alexa Dime El Jazz Dance Es un juego Objetivo O O sea Se puede decir que el Jazz Dance Es un juego subjetivo Está bien dicho Porque si juegas con gente buena Te lo pasas bien Y si juegas con gente mala Te lo pasas mal Eso significa Es un juego subjetivo Sí Sí Se podría decir que sí Por ejemplo Un poema subjetivo Porque habla del yo Sí, está muy fatal Vamos a cerrar No, no, no Suena raro en contenido Ya No, no, no El programa de guerreros hoy Pero vamos a ver Vamos a ver Nos vamos una polla Vamos a ver Yo soy de la escuela De que no me puedo meter en la cama Sin haber cerrado Todas las discusiones O estar enfadado con alguien Ahora mismo estoy muy enfadado contigo Y con todo el chat O sea No puede ser Vale que no, tío No, mataron Mataron al chat Mataron 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 a un inocente ¿Qué, brother? ¿Brother? Alexa Alexa se ha desconectado ya sola De escuchar esto A ver ¿Cuándo usas la subjetividad? Cuando te refieres a una opinión Y ya No No hay más cosas subjetivas ¿Un punto de vista? ¿Es una opinión? No Un punto de vista no es una opinión Un punto de vista literalmente ¿Cuándo dices eso es subjetivo? Cuando es una opinión Y ya Has dicho Es que Una polla no me intentas colar Es que has dicho subjetivo Porque depende del sujeto Has dicho Subjetivo porque depende del sujeto Cómeme el putísimo rabo Cabronazo No, yo no he dicho eso Cómeme el rabo Una polla no Está grabado Ya, no Yo estaba intentando diferenciar Entre subjetivo y objetivo Porque Subjetivo Subjetivo El sujeto Vale Porque así lo distingo Porque a veces me lío Me la llevo yo a que sí 100% Es que tú Dices ¿Cuándo dices que algo es subjetivo? Algo es subjetivo Porque solo te refieres Algo es subjetivo A las opiniones ¿Por qué? Porque es lo único que puede ser subjetivo Una opinión Una opinión Nada más Claro, pues tu opinión sobre el juego Va a cambiar Tu opinión o tu experiencia de juego Va a cambiar Dependiendo de cómo lo vistes No Es un juego que da experiencias subjetivas Con lo cual es un juego subjetivo Yo creo que me rindo O sea, es que Dani es muy cabezón Y si digo pulpo animal de compañía ¿Es animal de compañía o me voy? ¡No! No, pero tenía razón No depende del juego sin la compañía Claro Sí Pero eso no Completamente Pero es esa la palabra No depende del juego Sino de la compañía Esa no es una palabra Es una frase entera Vente Entonces era subjetivo, Jimmy Claro Lo que yo he dicho, ¿no? Es que yo no sé ni lo que he dicho No No depende del juego Sino de la compañía Eso es lo que define el juego Según lo has definido tú No que sea subjetivo ¿A cuántos JetsDals has jugado? A todos Imposible Yo juego más que tú Por eso tengo ratón Por eso tengo ratón Encima soy más mayor Eso es verdad Vale Vale Objetivamente Objetivamente Soy más mayor Eso me quita mi autoridad JetsDals JetsDals imbécil Pero ¿Quieres robust, no? Venga ¿Eh? ¿Quieres robust? Dame, dame Tírame, tírame, tírame No, no, no Tírame una Bueno, tengo reservado Chicos Tengo Tengo una carpeta ¿Lo puedo contar yo? Sí, sí, cuéntame Vale Este pedazo de imbécil Imbécil no Yo estoy preparado por lo que pueda pasar Yo en mi carpeta de notas Del móvil donde me apunto Todas las ideas para delirios Donde me apunto los gags Yo tengo un montón de contenido Tanto de gags Como de cualquier cosa Entonces Yo me preparo Por si en algún momento Puede pasar alguna cosa Que no me pille Con los pantalones bajados Por ejemplo Mañana hacemos un show Y un tío no lo trampea Que flipas Y nos llama imbéciles Y empieza a decir No tenéis gracia Tal Pues yo le sube al escenario Y tengo en la recámara Siete cosas que llamarle Para dejarle como imbécil Y que se vaya a su casa Llorando Pero algunas me las has dedicado A mí Sí Unas aún no A mí la de A mí la de tienes cara de Que me dijiste el otro día Esa a mí me pega Sí, pero eso es fácilmente personalizable Entonces Yo tengo una carpeta En las notas Que se llama ROAST Que se me apunto Faltadas Es como Literalmente Es tu amigo De los insultos Ocurrentes Si son cosas Que se me han ocurrido a mí Porque estos tienen que ser Que se te ocurran a ti Porque si te ocurran a otro Sí, no, como lo de Lopus Venga, hijo puta Vale Yo tengo una carpeta Que pone ROAST Tengo otra que pone Pick up lines Que es para si se posiciona Te invitan a una cita Es un Tinder URL Y ya estoy preparado ROAST Lo que nos inviten Yo estoy preparado ya Ya está No, Dani Nos invitan a algo Chat Chat No nos van a invitar a nada Pero si pasa Estoy preparado Vale ¿Estás preparado para Todo tipo de formato comercial? Sí Subjetivo Subjetivamente estoy preparado para No, porque son subjetivos ¿No? Porque si lo haces bien Son la hostia Y si lo haces mal Son malos Pues sí, son subjetivos Y también Subjetivamente se podría decir Que no todo el contenido Que está ahí es mío Son cosas que a lo mejor veo Ah No, yo Pero la mayoría sí Yo todo mi blog de notas He de decir que es Contenido original Yo, las que te he dicho a ti Son mías Yo tengo Proyecto secreto Que no, del cual no puedo hablar Invitado secreto Del cual no puedo hablar Delirios y Barbales Temporada 3 Proyecto secreto Proyectos en general Cosas de hacer hoy Darío MH Issue Que son las cosas de Darío MH Un Trivial Kappa Issue El Cegas Issue Invitado secreto Del cual no podemos hablar Leto Issue Yo nunca Carpeta, yo nunca Cheto Issue Que eso no es invitado secreto Porque simplemente me ha apuntado A cosas literalmente para tal Vale, pues yo Yo voy igual Juegos O sea, yo sé lo que me apuntó Tú tienes cosas concretas Y yo como no sé Quién va a venir Ni tengo issues secretos Ni nada Pues Me preparo por lo que pueda pasar Al igual que yo tengo preguntas Para el día que venga un cantante Es verdad Es verdad También tengo una carpeta Que preguntas para cantante Preguntas para actor ¿Pero si un cantante encajaría con Delirios? Me imagínate Tener aquí un tío sentado Que sea un cantante Y hacemos esta mierda Pues se juega la batería Jimmy siendo en el barro Alta carpeta Juego de lógica Juego de lógica ya Está, está, está Igual que cerrarla ya Una polla la cierro Chicos, se acaban los juegos de lógica Que si tengo el horno lleno, cabrón La gente tiene el horno lleno también Kilder Fíjate cómo acabó, macho Qué básica Va a pasar lo mismo No, qué básico Comparación Comparación Estoy malo ¿Qué quieres que haga? M.B.M.U.R.C.D. M.B.M.U.R.C.D. M.B.M.U.R.C. 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 M.B.M.U.R.C.